Hola amigos, en el video de hoy vamos a estar viendo como conseguir dos ítems gratis Vean, este es el primero, el del hombro Y el segundo son estos audífonos que son gratis en un juego de Roblox Y sin nada más que decir, pues empecemos Vean amigos, este es el juego que se llama Tommy Play Le damos click para iniciar el juego Esperamos a que nos cargue el mapa Justamente cuando les va cargando el mapa De repente les saltan unos emblemas Vean, ahí está Que son los ítems gratis Justamente solamente con entrar al juego les van a salir los ítems gratis Y ya está, eso es todo lo que tienen que hacer en este juego Y vean, así se ven equipados Están bastante bonitos Son estos audífonos de Donna Y este monito que está en mi hombro que es de cabeza de Prexel Bueno amigos, pues hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Los invito a que se suscriban Le den like Y dejen un comentario Recuerden que el link del juego se los estaré dejando en la descripción Y sin nada más que decir Pues nos vemos en el siguiente video Bye Bye